Buen día, buen día, buen día Candelo, estamos en vivo, perdón, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Empezando a limpiar? Bueno, buenos días a todos, hoy me encuentro, bueno, recorriendo esta propiedad que hace aproximadamente 20 días, hice también un video en vivo, para ver cómo viene el avance de la misma, estoy en el Midwest de Detroit y la verdad que nada, impresionante el cambio que ha sucedido en esta propiedad, impresionante, irreconocible, voy a dar vuelta a la cámara para mostrarles un poquito más. Como pueden ver, bueno, le reemplazo de todas las ventanas, esta casa cuando hice el video en vivo, bueno, se había dejado todo lo esqueleto, estaba prácticamente toda la demolición hecha, Y bueno, ahora me encuentro ya con todas las paredes, bueno, se hizo el reemplazo del techo nuevo, lo que siempre les nombramos, ¿no? La plomería, la electricidad, ventanas, ya como pueden ver, todas las ventanas han sido puestas nuevas, están haciendo lo que es marco contra marco también, como pueden ver. Estaban poniendo, bueno, también estaban colocando el drywall, me acuerdo, estaban poniéndole aislación, bueno, acá quedó material, quizás, perdonen un poquito la desprolijidad, hay bastante tierra, pero bueno, lo tenemos acá a Candelo. ¿Qué tal Candelo? Buenos días, ¿cómo está? Bien, bien, bien. Estaban preparando la propiedad para poner la carpeta. Para poner la carpeta, sí señor. Ok, y más o menos, ¿cuánto tiempo le va a demorar? Pues porque hay que arreglar pisos y todo esto, pero para las 5 de la tarde ya está. Excelente, hay que hacer todas las partes de los pisos nuevos, espectacular, espectacular. Es lo que le falta, le falta muy poco a esta casa prácticamente. Sí, sí, pues ya unas cuantas, pues por decir hoy, ya para la tarde ya está lista. Excelente, excelente, como siempre, gran trabajo, Candelo. Bueno, lo han escuchado al señor Candelo, que se, bueno, coloca lo que es la alfombra. Acá lo tengo a Carlos, nuestro ingeniero. Carlos, buenos días. ¿Qué tal? Estamos en vivo para la compañía Muñón. No se saque porque sé que no hay problema, hay bastante polvillo en la propiedad. Estamos haciendo la última parte de electricidad. Así es, sí, ya estamos iniciando, estamos terminando, instalando contactos y tapas. Ya está pintada la unidad, así que ya se pueden colocar las lámparas. Perfecto, es lo que están haciendo. Están haciendo toda la parte, bueno, como pueden ver, ya poniendo todas las cajas, conectando todo. Pero bueno, es lo que les mostramos, toda la parte del cablerío nuevo que ha sido reemplazado. O sea, ya lo podemos ver a Carlos trabajando en la propiedad. A esta casa, bueno, esto es lo que es la cocina, les voy a mostrar. Le falta lo que es el mueble de cocina, que ya pronto van a venir a instalarlos. Acá pueden ver toda la parte de la plomería, cañería de agua nueva. Mandamos un saludo para San Juan, para el dueño de esta propiedad. Así que un fuerte, fuerte saludo para el sanjuanino. Bueno, vamos a seguir mostrándoles la propiedad. Hermosa habitación, como está quedando. Pueden ver. Impresionante. Puertas nuevas. Lo que siempre remarcamos, ¿no? Todo se hace a nuevo. Acá tenemos otra de las habitaciones. Bueno, acá un claro ejemplo de la ventana, el reemplazo de la ventana, todos los marcos. Impecable. Impecable. Vamos a pasar la otra habitación. Creo que lo tengo también a otro de los ingenieros de la compañía Muñoz. Oh, Jesús, ¿qué tal? Perdón, casi nos chocamos en vivo. Estamos en vivo. ¿Qué tal? Buenos días para la compañía Muñoz. Jesús, bueno, también finalizando la tarea de poniendo todas las tapas, las luces, las llaves, ¿no? El final ya para que esté quede lista con la parte eléctrica. Buenísimo. Le vamos a poner unas lámparas nuevas también. Todo nuevo. Todo nuevo. Los detectores de humo. Detectores de humo, de monóxido de carbono. Excelente, excelente. La verdad que han hecho un trabajo en esta propiedad impecable, como siempre. Felicitaciones, Jesús. Muchas gracias. Y bueno, lo dejo seguir trabajando. Como pueden ver, Jesús también está con Carlos finalizando la propiedad. Perdón, voy a mostrarles un poquito más lo que es, bueno, el área de la propiedad, pero pueden ver que están en plena limpieza. Ya le falta prácticamente muy, muy poco a la casa. Impresionante el trabajo que han logrado. Vamos a mostrar un poquito más. Calculamos dos semanitas, diez días, diez días más o menos ya, ya ultimando todos los detalles, estará terminada esta casa. Pero en una velocidad impresionante la que se ha logrado. Pueden ver el vecindario. Hermosas casas vecinas. Bueno, hoy tenemos un día recién estaba lloviendo, por eso no pude hacer mucha parte exterior. Vamos a mostrarles un poquito del interior de la casa. Perdonen si tenemos el vidrio, pero es un tipo, este es un DBH, doble vidrio, que bueno, está un poco sucio. Por el hecho, o lógico de la obra, pero pueden ver las casas vecinas, aledañas. Impresionante esta área, estamos en el 48204 de Detroit, en el Midwest de Detroit. Un área que está en pleno, pleno, pleno crecimiento. O sea, muchísimas cantidades de casas en obra. Pueden ver, voy a mostrarles un poquito más. La casa, todos los cerámicos nuevos de la cocina. Bueno, ahí le está faltando la parte del marco de las puertas, otro marco. Que, por lo que veo, están en otro sector. Vemos material de los chicos de electricistas. Ya para colocarle todas las tapas. Impresionante, impresionante. El cambio rotundo y reconocible de la propiedad. De, bueno, del anterior video que había hecho, como pueden ver. Está Don Calendelo removiendo toda la madera vieja. Vamos a, la va a reemplazar toda por completa. Dale, ¿no puede? Vamos a darle su tiempo. Pero bueno, es lo que siempre les mostramos, les decimos. Todo, todo se reemplaza a nuevo. No queda absolutamente nada la casa de lo que era con anterioridad. Esta casa, como pudieron ver en el video anterior de la misma. Solamente se había hecho todo lo que es la demolición por completo. La verdad, impresionante. Impresionante. Vamos a mostrarles este ángulo. Un poquito más cómo trabaja Candelo. Removiendo toda la parte vieja. Esperate ahí, esperate ahí. Impresionante. Abre la parte vieja. Abre la parte vieja. Impresionante. Abre la parte vieja. Abre la parte vieja. Excelente. Vamos a mostrarles este ángulo. excelente excelente vamos a salir ya que muchísimo muchísimo polvillo en la casa vamos a dejar un poco la puerta abierta pero bueno esto es lo que bueno diariamente se trabaja en todas las propiedades como les vuelvo le decía también el piso se remueve se hace se debe poner toda la parte de si lo requiere la casa se hace todo el piso con las placas nuevas para luego meter la carpeta o la cerámica entonces es lo que está haciendo en este caso candelo en esta casa pero muy bonita propiedad como pueden ver tiene todo un revestimiento de piedra vamos a mostrarle de otro ángulo la verdad que impresionante el trabajo que han logrado en esta propiedad pueden ver el techo nuevo que ha sido reemplazado por completo así que bueno quería quería hacer este vídeo en vivo mostrarle un poquito más cómo viene el avance de esta casa y calculó muy pronto en 10 días ya estará terminada lista para que bueno el inquilino pre clasificado pueda pueda mudarse a esta propiedad y pueda disfrutar bueno de una propiedad totalmente hecha a nuevo en un ciento por ciento así que seguramente me estaré conectando en otra de las propiedades de la compañía muñoz que estamos en obra para para bueno mostrarles un poquito más el día a día les mando un saludo grande un saludo especial para para san juan para para un amigo así que impresionante y hermosa propiedad un saludo fuerte gracias y